Y en nuestra sección, ¿quiénes quieren las temidas, digo, medidas, digo, mentiras? Hay quienes acusan a nuestro país de haber salido mal en la prueba PISA, que miden el nivel educativo de los maíces, perdón, países. Disculpe, se reporta que nuestros jóvenes reprobaron en lectura y comprensión, es decir, no ponen atención. ¿Perdón? Ay, no entendí la pregunta, es que estaba distendida, digo, destruida. ¿Qué diga? Distraída. Dije que la prueba PISA... Ay, pues que quite el pie. No, que la prueba PISA arrojó que dos de cada tres niños... Esa prueba es muy violenta. ¿Por qué arrojó a los niños? A ver. ¡No! No, que la prueba PISA arrojó el dato de que dos de cada tres niños no entienden matemáticas simples. ¿Dos de cada tres? Pues son solo seis niños en todo el país. No estamos tan mal, digo, tan mal. Y, para demostrar que esto no es cierto, haremos la sección ¿Quién es quién en las PISAS? A cargo del pinche Chucho. Digo, de Chucho el pinche. Digo, el ayudante del cocinero. Digo, el vocero. Sí, gracias. ¿Quién es quién en las PISAS? Bueno, para decirlo, trajimos una verdadera experta en PISAS. Adelante. ¿Alguien dijo PISA? Quiero confesarles que yo también reprobé. Reprobé y reprobé todas las PISAS y ya me las terminé. Es más, están todas aprobadas. PISAS